Una inspiración más que tengo atormentada Detallando bajo el manto de una luna iluminada Observando que destellan los reflejos perplejos Al instinto comunico con escritos muy complejos Describiendo el contexto que se analiza con sigilo Abundamos al consciente y nos topamos con lo mismo La verdad siempre la usamos para olvidar las penas Decidimos desahogar lo que recorre nuestras penas Se despliega la cadena de condena con mediocridad Son las voces que a mi espalda logro escuchar Vida complejada sin poderme superar Estancados en su rollo nunca salen a la realidad Estilos diversos en el medio más congruente Cada persona lo razona con ideas convenientes Construyendo una estructura de la vida elocuente En esta sociedad que es cada vez más envolvente Aquí voy desahogándome 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 Los perjuicios que tienes tú de mí Tú de mí Esta bola solo es para ti Para ti Para ti Que hablas tú de mí Voy desahogando ideas de la mente por la noche Espesas, claras y una que otra con golpe Uno que tranquiliza y nos mantiene en lo alto Y que hace sentir nuestro paisaje más blando Así es Hablando entre nubes para sentirse relajado Meditando ese punto para continuar aislado Entre el silencio que abunda y medita Meditar Aclarar esta idea para que no se haga banal Detalle que aplico Que describo con mí mismo Enfocando los ideales que asigno Afrontando situaciones en cada momento Aquí estoy expresando este sentimiento Sentimiento explícito Que se hace en este escrito Desahogar el instinto Instinto que tramito Que lo traigo convertido Convertido en palabras Utilizando instrumentales Instrumentales adecuadas Aquí voy Desahogándome 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 Los perficios que tienes Tú de mí Tú de mí Desahogándome 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 Es para ti Para ti Para ti Para ti Que hablas tú de mí Desahogándome 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 Desahogándome